Eh, estamos listos, estoy preparado, ustedes tráiganme un Playstation, se los acabo así, yo batí el récord de la pistolita del juego de los patos en Mario Bros, ni que se diga en la Xbox, o sea, soy un franco, pero franco tirador, he combatido y seguiré combatiendo, y la única solución para derribar a toda esta lacra de los delincuentes es aplicarle sangre por sangre, diente por diente, morderlos, la jeta. No, mentira, mentira. Pero es que cuando leí esa nota de que hay que aplicar la sangre por sangre, se me ocurrió, me dio lámpara, no lo puedo hacer satírico porque ya está hecho, el satírico de esta semana ya está hecho. Jean Topic dice y sostiene que la única forma de combatir a la delincuencia es sangre por sangre. Mi querido y estimado compañero, amigo, casi contemporáneo, porque yo tengo, yo obviamente yo soy un pilluelo, el señor ya es un veterano de 40 años. No, mentira, mentira, mentira. Oye, no, pero hay diferencias, ¿no? El pana tiene 40 años y yo tengo 38, pero al lado de él yo me veo como de 25, ¿sí o no? O sea, siendo sincero, así como panas. O sea, el pana tiene 40 y yo 38, pero yo me veo de 25, ¿sí o no? Pásamela. Suas que te pica el pavo. Oiga, escuchen esta nota. Además que tiene una propuesta bastante rayada, Topic, en el sentido de mandar a los estudiantes, a los niños, a las escuelas, desde que salga el sol hasta la noche. ¿Qué les parece esa propuesta de Topic? Tener a los niños en las escuelas desde muy temprano y que salgan en la noche. Polémica. Por supuesto, vamos a hablar de eso. Te ves joven, dice. Claro, pues, yaños. ¿Sabe qué es lo que nos pone joven, mi querido amigo? La risa. La risa es la mejor terapia del mundo. La risa, mis queridos amigos. Ríase. No se me amargue. Debatamos. Enojémonos. Sí, sí, sí. Pero no se me queda estancado. No dijiste por qué suas que te... Ah, suas que te pica el pavo no es frase mía, es de un conocido comentarista deportivo, Pepe Murillo, que yo veía cuando había unos muñequitos. Él ya es fallecido. Y estos muñequitos, que no me acuerdo con quién era, que jugaban y salían a un canal de UHF y él decía, suas que te pica el pavo. No sé por qué lo decía, pero yo de pelado escuchaba eso y se me quedó. Suas que te pica el pavo. Fue como... 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 No sé. Pero es de Pepe Murillo, ¿no? Para aclarar. No, yo no me hago dueño de nada. Julián Salazar. Hola, Nelson. ¿Puedes enviar un saludo a mi hermano Andrés en Galápagos con la voz del Mashi? Por favor, pregúntale a Mauro si Dávalos también no puede ser candidato como Patricio Carrillo. Dávalos. Candidato, Dávalos. No sabía. Pablo Dávalos. Puede o no. No sabía, pero... ¡Compañerita! ¡Compañerito, perdón! ¡Compañerito Andrés allá en Galápagos! La hermosa Galápagos. Vea. Somos gobierno y estamos a revisar, compañerito, ese decreto que anda en mucha tontera, que es cediendo a la soberanía. No, 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 compañerito. No, 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 no. Mucha tontera. Pero vea, yo entro de presidente y seguro que revisamos esa... ¡Perdón! ¡Yo no, yo no! ¡Yo no, compañerito! Es que se me sale. Luisa, digo. Eso es que le explica el pavo. Luisa, Luisa, llega de presidente. ¡Compañerito es el corazón presidencial que se usa! Un saludo para Andrés allá en Galápagos. Muchísimas gracias. Oiga, la gente está súper activa. ¡Qué bonito, qué chévere! De verdad, les agradezco mucho porque a veces uno dice, ¿será que uno hace bien? ¿Será que uno hace mal? Se cuestiona muchas cosas, pero al final siempre llegan ustedes a alegrarme la noche. Jan Topic ha dicho que a los grupos delincuenciales hay que declararles la guerra. Eso es evidencia en la tasa de homicidios, o que nos han declarado la guerra, sobre los homicidios. Totalmente. Totalmente. Que equivale igual o peor a una área de guerra y conflicto bélico en el mundo. Toca combatir con la misma fuerza que ellos lo hacen con nosotros, agregó Topic. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Con todo el respeto al señor, nos quiere llevar a una guerra a la que no estamos preparados. Ahora mismo hay un niño fallecido por daño colateral. Ahora mismo hay muchas personas inocentes. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Qué hay que combatir? Sí, señor. Con política pública, con mano dura, pero la mano dura no es el grito. Usted no puede pretender ser el papá gritón que termina siendo el grosero, el golpeador, que cree que con eso da el ejemplo. El padre que da el ejemplo precisamente es el que actúa con ejemplo, con fuerza, con dureza, pero con sensibilidad. Hablando de padres, pero hablando de presidentes, totalmente de acuerdo que hay que ser fuertes. Pero oiga, cuidado. Sangre por sangre. Yo le recuerdo, señor Topic, que muy pocos en este país, y tal vez usted es uno de los privilegiados, puede coger, andar con armas, blindar su carro, tener un vehículo de 80 mil dólares brindado, pagar seguridad y en el peor de los casos, agarrar un avión y largarse del país. Como lo he dicho con Lazo, nosotros somos los que queremos quedar aquí. Nosotros somos los que estamos aquí. Así que, esas declaraciones de guerra, papá, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Que hay que ser fuertes? Sí. ¿Que hay que controlar las cárceles de verdad? Sí. ¿Que hay que mejorar el tema de la... Porque hay que decir una cosa muy interesante, Topic, el tema de la inteligencia interconectada? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El candidato indicó que no se puede contrarrestar a la delincuencia con una filosofía de paz o pidiéndole a los grupos que desistan. No, pero no, pero vea, papá, vea, pero parece que no entiende. Dictámenes internacionales han determinado que toda declaración de guerra nunca trae nada bueno. ¿Sabe lo que trae declaraciones de guerra y lo hemos visto al nivel de la historia? Muertes. Y más muertes de las que ya se están dando. O sea, no estoy diciendo que usted tenga que ser un pelele, pero tiene que ser astuto, tiene que ser fuerte, por supuesto. Pero no está comprobado que dé resultados positivos declaraciones de guerra. Y lo han dicho ciudades y países que lo han declarado y no han llegado a nada. Colombia, México, etcétera, etcétera. Topic dice que hay que responder con la misma violencia que ellos actúan. Rodi, te aportamos y escuchamos tu programa, Nelson, porque eres imparcial. Gracias, Nelson, Nelson, Rodi, gracias, gracias, gracias. Ya se pasa, Rodi, ya se pasa, me levantó el ánimo. Bueno, debo decir que me bajonearon muchísimo ustedes, no todos, ¿no? Pero en los dos últimos programas por el tema de la marcha, puta que me dieron como a niño malcriado, carajo. Faltó que salga alguna persona ahí del chat a darme nalgadas. Pero bueno, lo acepto, lo recibo. Obviamente no voy a compartir, pero bueno, ahí vamos. Pero Topic no solamente se queda ahí, Topic tiene otra propuesta, súper polémica. ¿Qué pasa con los niños, dice Topic? ¿Cuál es la solución? Bueno, Topic promete asegurar que los niños se queden en las escuelas y en los colegios desde que sale el sol hasta que se oculte el sol. Aguanten, que es una polémica tremenda, pero tremendísima. Extender los horarios de los docentes, pagarles horas extras o contratar profesores. Primera cosa. Yo digo por eso, a ver, estos candidatos terminan hablando lo que les da la gana en un tema de desesperación, querer hablar sinceramente cosas que no tienen asidero. ¡Freddy Díaz! Gracias, mi querido Freddy. Dios santo, que ustedes son lo máximo. Son lo máximo. A ver, a ver. Yo tengo entendido que hay sistemas educativos que efectivamente se alargan incluso hasta las 3 de la tarde. Sistemas particulares. Entran a cierto horario, a las 8, 3 de la tarde. Hacen tareas, tienen este sistema. Topic no está hablando de eso. Está hablando de escuelas fiscales, de tener a los chicos desde que sale el sol, es decir, desde las 6 de la mañana. Mejor déjenlos dormir ahí. Y luego aflojarlos a la noche. Ok. Alimentación. Primer punto. A ver, yo no voy a estar en contra de aquello porque, por ejemplo, para una familia pobre, de escasos recursos, que su niño esté en la escuela con un sistema tan rígido como el que plantea, donde reciba educación, puede que resulte bueno para un sector muy pobre. Si usted me dice a mí que mi hijo va a estar ahí, yo le voy a decir que eres loco. Si yo también, yo quiero tener a mi hijo en la casa. Habla serio. Habrá sectores que digan, sí, me ahorro comida, me ahorro todo, pero eso sí que es facilitarle la vida a ciertas personas que incluso ni siquiera quieren atender a sus hijos. Pero Topic tiene que darse cuenta que, primero, revisar si eso no se atenta contra derechos. Segundo, asegurar la alimentación de tres comidas, porque sería en la mañana, la tarde y la noche. Y tercero, asegurar la contratación de más trabajadores o pago de horas extras a trabajadores, que eso sería aumento de presupuesto. Vea, yo le voy a decir con toda sinceridad, yo no voy a estar... Sí, me parece mucha fantasía, totalmente. Me parece que está el señor inviscuido en una película de fantasía. Pero digamos que la propuesta de él tiene algún tipo de visión. Bueno, aquí hay que hablar con plata. Aquí hay que hablar con plata. Y si resulta en el sistema fiscal, porque no puede en el sistema particular, a menos que una escuela se vuelva guardería, porque sí hay, sí existen, veremos cómo ocurre o cómo va. Ustedes me dirán si están de acuerdo en eso, pero son dos temas bastante polémicos. Bastante polémicos. La sangre por sangre y luego el tema de tener a los niños promesa de candidato. No, no hemos escuchado que esté reculando. Promesa de candidato, tener a los chicos desde que sale el sol. Salió el sol. Los perlados en la escuela, el himno iniciando las clases, dormidos. Salió el sol. ¿Cómo es que sigue? Chavales, fue esa canción bacana de Don Omar. Cuerpos ardientes, reggaetón. Y los pelados ahí. Salió el sol. ¡Vamos, profe! Bueno, sí me parece un tema bastante, bastante fantasioso. Yo no sé, yo no sé si Topic está cayendo en desesperación. Yo no sé si Topic está cayendo en desesperación. Pero sí es propuestas súper demagógicas. Súper, súper demagógicas. Cuerpos bronceados.